Bueno, buenas tardes. Lástima que me perdí el principio de lo de Miriam, pero el final es muy bueno, así que es muy orientador del punto en el que estamos parados en este momento. Yo creo que evidentemente estamos en un momento en el que, sobre todo en América Latina, estamos viviendo una gran regresión hacia lo que describía Miriam, que es la imposición de las políticas neoliberales. En el caso particular de la región, con dos procesos en los que la derecha de distintas maneras logra avanzar, destruyendo muchas de las conquistas del campo popular, como en el caso de Brasil, con un gobierno ilegítimo, dictatorial, y en el caso de Argentina, con un gobierno que llega de la mano del voto de los sectores populares. Esa diferencia, creo, es la que explica que Mauricio Macri pretenda ser elevado a la categoría de una especie de líder regional, la presidencia que acaba de asumir en el G20, de alguna manera pretende cimentar la idea de que, bueno, en la apuesta hacia una derecha moderna, democrática, descontracturada, toda una serie de cualidades que las desmiente brutalmente el hecho de que en el día de hoy le hayan negado la visa de entrada a 63 miembros de las organizaciones no gubernamentales, sobre todo organizaciones del campo popular que iban a concurrir a la cumbre de la ONC, acá en Buenos Aires. Y acaba de, bueno, ya está circulando en las redes sociales una nota de repudio firmada por la Confederación Sindical Internacional, la firma la Presidenta, ya en un barro, donde se denuncia este hecho, que es la primera vez que ocurre, es decir, que se denive la entrada a miembros de organizaciones que habitualmente concurren a este tipo de cumbres invitadas, incluso a formar parte de la cumbre, en algunas instancias paralelas. Pero, bueno, creo que en el intento de avanzar con las políticas neoliberales sobre el terreno de la educación, aparece primero una demonización de los sindicatos docentes y, sobre todo, de los sindicatos docentes a los que se los califica de haber sido co-gobierno en las experiencias de gobiernos populares. Es decir, está pasando en Brasil con los compañeros de la CNTE, que es como la setera de acá, y está pasando acá también con la setera. En el relato que van construyendo de esta colonización o intento de colonizar la subjetividad colectiva de nuestro pueblo, se instala muy fuerte la idea de la pesadherencia. Todos los males del presente, sobre todo los que se provocan a partir de la asunción del nuevo gobierno, se explican como producto de la herencia recibida. Hay cosas que para un ciudadano medianamente informado deberían ser absurdas, pero bueno, han logrado instalar que después de haber llegado a la inflación por las políticas del macrismo del 42%, el hecho de que estemos bajando, tratando de llegar a los niveles que existían previo a la asunción del gobierno, que es producto de la pesadherencia y del buen trabajo que están haciendo quienes gobiernan. En ese plano, yo creo que hubo claramente avances, en el caso de Argentina, algunos avances fueron notables, como por ejemplo haber logrado la ley de financiamiento educativo, haber pasado de un 3% del Producto Bruto Interno de Inversión a más del 6%. Y esto que es un logro es absolutamente negado, permanentemente negado en el discurso oficial. En el discurso oficial, la ley de financiamiento educativo no existe, por ende no existe más la paritaria nacional docente y el tema de los logros que fueron parte de este crecimiento de inversión educativa, básicamente la extensión del ciclo de obligatoriedad, la recuperación de la educación técnica que estaba destruida en el país, destruida, la incorporación del principio de educación de calidad vinculado al principio de la inclusión educativa, cosa que por supuesto para estos sectores de la derecha que hoy gobiernan en América Latina el tema de la inclusión es un tema absolutamente secundario. El haber incorporado en el pensamiento de la educación pública de manera muy fuerte, muy activa, la construcción del paradigma de los derechos humanos, la descolonización de la historia. Nosotros vivimos 13 años, yo vengo de una escuela, ustedes dirán de la época post-colonial, pero vengo de una escuela donde sabíamos hacer hermosos actos escolares, me acuerdo que a mí cuando era chiquito y después en la escuela alguna vez había maestros que lo hacían, hacíamos con las cáscaras de nuez las hermosas carabelas que llegaban con unas olitas que se hacían así con, se movían los papelitos y las olitas de las carabelas que venían a traer la civilización. Eso que era tan común en la escuela nuestra y que bueno, felizmente fue desterrado, fue desterrado, así como se terminó sacando la estatua de Colón de la parte de atrás de la Casa de Gobierno y ahora está, todavía está, la de la de Juana Surduy. Del mismo modo hubo un fuerte proceso de descolonización del pensamiento de la educación pública. ¿Ya la sacaron? ¡Ah! ¡Qué ráfiles! Bueno. Entonces, creo que todos esos blocos forman parte de esa realidad que hoy los grandes medios de comunicación, el discurso oficial, las ONG que han rodeado, las ONG fueron como una nube alrededor del núcleo duro de la derecha que fue construyendo sentido, pensamiento, subjetividad. Esas ONG han creado como una especie de nebulosa donde todos estos logros aparecen en una especie de imagen que va perdiendo los contornos y de golpe aceptamos que estamos viviendo una crisis educativa muy profunda que los sindicatos docentes y cuando digo aceptamos hablo en términos de sociedad no es que los sindicatos docentes son el obstáculo principal a derrotar o a como dice el banco mundial a desbloquear para poder introducir la flexibilización y la desregulación del sistema educativo que toda idea de defensa de intereses corporativos aparece atentando contra la idea de la calidad y la excelencia educativa que se quieren imponer y creo que aparece como parte de esta nueva tendencia una forma de privatización un poco más compleja y la señalaba bien Miriam más difícil de detectar antes cuando nosotros denunciamos la privatización de la escuela pública hacíamos referencia a algo que se podía ver que tenía hasta tenía paredes que se yo las escuelas privadas que el Estado subvencionaba hoy aparece en esta forma de asociación público privado aparece la comercialización y mercantilización la captura del mercado educativo a través de la venta de software a través de la venta de plataformas para formación docente a través del negocio de las evaluaciones todo esto que forma parte de la idea de la globalización del docente la globalización del docente es algo parecido a lo que hoy está pasando en Brasil cuyo primer paso es declarar a Paulo Freire un desterrado de educación pública en Brasil aunque parezca mentira hoy hay un proyecto de ley que es la escuela sin política en Brasil sin partido la escuela sin partido escuela sin partido que pretende el destierro de Paulo Freire porque no se puede globalizar al docente brasileño en tanto y en cuanto Paulo Freire siga ocupando espacio dentro de la construcción del pensamiento en la educación en la educación del país nacional y hoy a mí me hacían una nota y yo les decía que la deuda externa que en los gobiernos de la década del 90 era considerada un mal necesario para este gobierno es un poderoso ancla para atar a nuestro país a las imposiciones de la hegemonía global de los que manejan la hegemonía a nivel global es decir cuando Néstor Kingner decide romper con el cepo de la deuda externa era para lograr la autonomía en el manejo del proyecto económico que de no haber existido hubiese impedido por ejemplo la restatización del sistema jubilatorio y fíjense que estamos ahora en el camino están intentando el camino de regreso a la reprivatización ahora la reforma que se acaba de votar en el Congreso y que estamos resistiendo esa reforma es el camino de vuelta a la privatización el que dijo la otra vez que no me acuerdo quien es uno de estos ganapanes que están ahí metidos en el gobierno que dijo que nosotros tenemos que los jubilados argentinos tienen una jubilación tan alta como la de lo de Finlandia cuando le mostraron los valores de la jubilación en Finlandia y la mínima jubilatoria ahí explicó la segunda parte la segunda parte era que no lo que pasa es que en Finlandia tienen un aporte a la jubilación privada voluntario que es lo que explica la diferencia de esos números es decir la parte que sigue es esa pero eso necesita anclar nuestra economía en un esquema global y para poder anclar nuestra economía en un esquema global hay que anclar el pensamiento de los docentes y de la escuela en ese esquema global tenemos que hablar menos de sociedad y más de individuos tenemos que hablar menos de derechos y más de consumo tenemos que hablar menos de Estado y más de mercado tenemos que hablar menos de aptitudes solidarias y más de capacidades competitivas y meritocráticas es decir ese pensamiento que le repugna a la clase dominante y que todavía existe dentro de la educación pública hasta existen las más triviales prácticas de los docentes ese pensamiento es el que tienen que desterrar para desterrar ese pensamiento hay que terminar con la autonomía y con la libertad de pensamiento del docente cuando nosotros estábamos en la dictadura militar muchas veces para dar clases teníamos que cerrar la ventana teníamos que cerrar la ventana porque de pronto si contábamos un cuento no sé de Elsa Isabel Bordemann eso era era algo prohibido mucho más si hablábamos de los derechos sociales pero había muchísimos docentes que hacían ejercicio de esa autonomía eran actos de heroísmo como dice Walsh anónimos individuales pero que se iban transmitiendo porque nosotros vivíamos inmersos en un pensamiento de educación pública eso es lo que ellos quieren desterrar la reacción brutal que tuvieron cuando Cetera anunció que publicaba los cuadernillos por el tema de Santiago Maldonado esa reacción brutal exasperada casi desmedida bien de fachos bien de fachos donde se les cayó la careta y la pátina de la derecha descontracturada que tratan de mostrarlo esa reacción tiene que ver con que siguen viendo esa latencia dentro de la escuela pública argentina por supuesto que está en disputa yo creo que nosotros yo como integrante del gremio docente nunca lo digamos no lo oculto lo planteo porque es una problemática que tenemos que enfrentar gran parte de los docentes de este país votaron al gobierno de Mauricio Macri gran parte gran parte de los docentes de este país lo volvió a votar aún después de haber visto lo que fue la discusión de la paritaria en la provincia de Buenos Aires y es como hasta en algunos docentes como una especie de de cosa un poco esquizofrénica porque votan Navidad y después votan Navarra para que represente al gremio en las luchas que saben que van a tener que dar con un personaje con movilidad pero y después exigen además exigen aidadamente que el gremio lo defienda y va a volver a pasar cuando tengamos la próxima paritaria no es que los docentes dicen como yo voté a Macri renuncio que me den el 10% y está todo bien no hay problema ya veo como hago para pagar la factura después veo pero yo voto a Macri y me banco esto no nos pasa eso entonces es todavía la cabeza del docente para decirlo así un espacio en disputa la pelea está abierta o mejor dicho la pelea está ahí al final está abierta yo creo que ellos en este momento intentan a través de todos los mecanismos yo no lo había escuchado nunca pero esto que dice de Bullrich es clarísimo necesitamos que la educación sea global y que la formación del docente sea global porque lo sustraen entonces de la correlación de fuerzas que todavía está abierta y en disputa en nuestro país si la formación del docente global y el pensamiento de la escuela pública es global perdimos la batalla porque lo que hoy existe en el mundo es hegemonía absoluta del capital financiero en su expresión más degradada con gobiernos que en Europa van cada vez más hacia la derecha porque ya no podemos hablar de Europa como ese espacio donde los derechos sociales hoy en Europa esto que describía el terrorismo la xenofobia el terrorismo y la inmigración son los dos enemigos públicos que bueno acá estamos la ministra Bullrich haciendo extraordinarios esfuerzos para tratar de construir el enemigo público que sintetice la figura de los mapuches terrorismo gente que viene de Chile toda esa historia degradante pero yo lo hay que desarrollarlo mejor pero creo que el tema es ese es decir la estandarización de las evaluaciones es porque aparte un gran negocio nosotros estamos haciendo un trabajo que ahora se va a hacer en la Argentina con la Uniconsetera y la Internacional de la Educación y hemos decidido hacerlo con la Universidad de Cambridge para que no digan ah son los son los pedagogos acá que se reúnen ahí en Juan intentan cosas raras vamos a traer esos investigadores les vamos a pagar para que cuando presentemos las conclusiones de la investigación donde se van a descorrer todos los velos de la trama del intento de capturar el mercado y de quedarse con los fondos públicos no ya poniendo después la privada sino directamente gerenciando desde sus consultoras ONG y compañías privadas los fondos del Estado cuando demostremos todo eso gran parte de ese discurso tiene que quedar al descubierto pero la idea es esa la idea es anclar a los pueblos de América Latina que son los que todavía no han logrado terminar de derrotar de de lograr la abdicación es decir que se ve en nuestra realidad así como tenés de pronto un triunvirato de la CGT que acepta que es el momento de renunciar a la conquista cosa que pasó por los sindicatos lamentablemente con muchos sindicatos de Europa incluso con muchos sindicatos con ideas de izquierda que terminaron por aceptar que la hegemonía capitalista no se podía poner en discusión que este era el mundo y que acá tenemos que vivir eso quieren instalarlo en nuestra América Latina y en nuestros países porque hay países como México como Colombia como Perú donde la correlación de fuerzas es brutalmente desfavorable para los sectores populares hacia ahí hacia ahí nos quieren llevar la reforma laboral es para que seamos en el corto plazo Colombia Perú hoy circulan las redes sociales todos los trabajos que se generaron en Brasil desde que no está Lula 100% de los nuevos empleos son todos en negro todos en negro entonces hacia ahí nos quieren empujar y creo que bueno que esa otra frase tan tan pedagógica pero la verdad que fue pedagógico Pulrich cuando dijo el sistema educativo tiene dos vías la de los constructores de empleo a eso lo tenemos que formar para que puedan brindarle a la sociedad nuevos empleos y la de los otros los que van a tener que aprender a vivir en la incertidumbre la incertidumbre es eso el empleo en demand ellos dicen la nube de empleo y el joven va a entrar y salir de la nube a veces con un empleo corto a veces un poquito mejor a veces con las manos vacías por eso Pulrich dice y aprender a disfrutar de la incertidumbre no solamente a vivir en la incertidumbre disfrutar un día voy a ser empleado otro día no un día llegaré a fin de mazo a fin de mes otro día no me parece que es como diría el paraíso y la negación de todos los derechos porque cuando uno tiene derechos tiene certidumbre primero porque los derechos son para todos sino no son derechos y algo que es para todos brinda una certidumbre yo sé que a mi hijo lo voy a poder educar si tengo el derecho a la educación no la educación como una oferta al mercado si es una oferta al mercado y no tengo poder adquisitivo estoy jodido mis hijos van a estar jodidos también en la negación de la sociedad solidaria en la negación de la sociedad del derecho y la invitación que nos están haciendo a nosotros los maestros es que seamos cómplices de la construcción de esa sociedad que sistemáticamente va a negar derechos y yo creo que el papel que nosotros tenemos como docente y creo que ahí es donde sobrevive donde vive donde todavía palpita la escuela pública es enfrentar ese pensamiento el día que no tengamos derechos ese mismo día no vamos a tener educación pública por más que tengamos instituciones educativas dependientes del Estado que es otra cosa son dos cosas distintas bueno gracias gracias